De Zaguaripa a Río Colorado De Guachineras hasta Obregón Y de Nogales a Guatabampo A mi Sonora le canto yo Nací por suerte en la Magdalena Y hasta fronteras yo fui a parar La sangre ya aquí llevo en mis venas Y soy rebelde pa' que negar En Hermosillo yo fui el primero Pero las leyes las quebranté En Cananea fui prisionero Y de esa cárcel me les jugué Máte en defensa pero hay reproces A los poblados siempre bajé Como el venado siempre de noche Y me remonto al amanecer La Sierra Madre mi gran amiga Ella me cubre de la traición Y de sus cumbres bien se divisa A Puerto Guaymas y a Tiburó No me despido de mi Sonora No me despido de mi Sonora Porque en su suelo yo siempre estoy Y con un trago de Bacanora Brindo y me largo Ya amaneció Que soy rebelde pa' que no No me despido de mi Sonora No me despido de mi Sonora Creo que la mi Sonora Esa es una gran FBI Que soy rebelde pa' que no No me despido de mi Sonora Gracias.